Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito de Sepang. Bueno, como sabemos, el circuito de Sepang ha perdido interés y se cae definitivamente del calendario de la Fórmula 1, porque como sabemos, esta temporada, la temporada 2017, será la última en la que la Fórmula 1 visite Malasia, al menos hasta que los dirigentes cambien de opinión. Y bueno, según lo que dice acá, se dice que los costos de albergar la Fórmula 1 en ese país son demasiado altos y que en su caso, el retorno económico de este país es demasiado limitado. Y bueno, como sabemos, el próximo 2 de octubre se celebrará la última carrera de Fórmula 1 en el circuito Sepang. Se dice que es a corto plazo y desde la compañía controladora de la Fórmula 1 Liberty Media se mostraron tranquilos y se mantiene el número de pruebas con las próximas carreras de Francia y Alemania en el calendario del próximo año. Y bueno, con esto, también les quería decir que el contrato actual incluía la celebración de la prueba de Fórmula 1 hasta la temporada 2018 y bueno, con esto me despido. Ahora sí, adiós, camifuera, chau.